No lo dejan moverse, a ella lo sabemos. Buenas tardes, noches ya a todos y todos. Muchísimas gracias por estar... Gracias, Carlos. Este día aquí con nosotros. Yo iba a comenzar mi intervención un poco comentándoles el programa de actos de esta Navidad, pero les voy a ceder mi parte de tiempo, o ya les he cedido mi parte de tiempo gustosamente a Nicanor, que nos ha hecho reflexionar. Yo creo que al fin y al cabo nos ha transmitido un gran mensaje. Yo me he sentido muy identificada en el día a día, en no tener tiempo, en no pararnos a pensar, en no pararnos a compartir con los demás, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y yo creo que al fin y al cabo, que cada uno haga la reflexión que creo oportuna, pero creo que está bien. Lo del programa digo que lo cedo, porque para no cansarlo, luego, cuando vengamos de la bendición del Belén, volveremos aquí para compartir un chocolate, con tranquilidad, sucedadamente, y compartir aquí en comunidad. Entonces, hemos preparado unos programas y se los repartiremos en mano, así que para nada se los vamos a repetir. Pero decirles que este año es un programa muy modesto, que hemos apostado fuerte por los Belénes, que hay un concurso, no está aquí, hay un concurso de Belénes, los animo a todos para que se anoten, las inscripciones son hasta el 20 de diciembre, y que hay premios para Belén en la modalidad de adultos de 100 euros, y un lote de juguetes valorado de 50 euros para la modalidad de Belén infantil. Así que anímense. Yo, para la Consejería de Cultura, desde que yo estoy al frente, y con el apoyo de mis compañeros de gobierno, pues hemos apostado fuerte por la figura del Belén en Navidad, se han suprimido muchas cosas, pero creemos que es fundamental, y mientras hemos podido, pues seguiremos apostando por ello. Por eso tenemos el concurso, el Belén que vamos a inaugurar y a bendecir ahora dentro de un momento, al que año tras año, pues, tono, ya, ya te viene, hace una gran labor. de verdad que es un placer poder disfrutar de lo que vamos a ver dentro de unos minutos, pero les aseguro que también tiene mucho valor, y que si lo vieran día a día, como de la nada, va creciendo esa obra de arte, porque no tiene otro nombre, les puedo asegurar que es igual de maravilloso ver cómo crece día a día, a ver el resultado final, que es lo que vamos a ver nosotros hoy. Bueno, pues yo felicitarles la Navidad, invitarles luego, como ya les dije, al chocolate, y les cedo la palabra a José Adrián también para que se dirija a ustedes y les comente lo que él cree oportuno, como señor alcalde del municipio que es, y luego pasamos a la entrega de agradecimientos a tono y a Juan Carlos por su trabajo en el Belén, y compartiremos, antes de bajar, tres villancicos con la rondalla. Bajamos abajo, don Julián el párroco lo bendice, lo ponemos en marcha y volvemos aquí, donde también nos va a acompañar la rondalla con unos villancicos. Gracias a todos de todo corazón. El alcalde José Adrián Hernández Montoya va a tener en sus momentos la palabra. A ver qué nos cuenta. Bien, buenas noches a todas, a todos. Buenas de bienvenida a este actor de inauguración del Belén de la Casa de la Cultura. Y bueno, que como todos los años, pues el visto el estazo de salida, el inicio, a todas las actividades de Navidad en Punta Llana. El programa de actos que comentaba Goretti, que luego se repartirá, creo que es bastante completo dentro de las limitaciones económicas que tenemos. Seguimos apostando por los Belén, por este Belén de la Casa de la Cultura. Bueno, ya mañana empiezan las misas de luto, los actos religiosos propios de estas fechas navideñas. El próximo fin de semana tenemos el plato fuerte, este año en el entorno de la Casa de la Cultura, del cuarto Belén viviente, quinto Belén viviente, yo creo que también es una apuesta del municipio, que bueno, ya es conocido en toda la isla, viene gente de todos sitios, y luego tenemos también gimnasia rítmica, aquí en la Casa de la Cultura, es un acto de homenaje, también tenemos la banda municipal, también con su concierto de Navidad, los actos propios de fin de año, y Reyes, que también creo que es un acto importante que año a año, pues también se va consolidando. En cuanto al Belén, pues por aquí están los autores, Tono y Juan Carlos, que ahora pasaremos a abajo, como decía Boreti, a decirlo e inaugurarlo, creo que es una auténtica obra de arte, todos los años se va mejorando, es mucha, mucha la cantidad de gente que pasa por nuestro municipio, a ver el Belén, y por lo tanto también es un reclamo para conocer Punta Llana, y yo sí les recomiendo y les aconsejo, se los digo por mi experiencia personal, de no verlo solamente una vez, verlo varias veces, porque cada vez que vamos, ves cosas nuevas, o oyes comentario y no viste, ah, pues no me fijé, vengan a verlo unas cuantas veces, que seguro que merece la pena la primera, la segunda, la tercera, y verán ustedes todos los detallitos, que son muy importantes de ese Belén. Por lo tanto, yo creo que estamos en fechas, como hablaba antes Nicaragua de Guerra Reyes, de solidaridad, de espíritu navideño, y por lo tanto, yo creo que ver aquí por la Casa de la Cultura, este salón de actos llenos, ahora disfrutar de la rondalla, yo creo que son cosas importantes y de relacionar, y no solamente de venir, o sea, sentirse partícipe de todos los actos de Navidad que se hacen en nuestro municipio, por parte de los vecinos y vecinas del mismo, por lo tanto, agradecer a todos y a todas, porque de alguna manera han participado, han colaborado, el personal del Ayuntamiento, por supuesto, nunca me olvido, que es una labor importante, para que todas las cosas salgan, y personalizando, yo sí quería, como siempre hago, agradecer el gran trabajo, la gran labor que hace Valentín Rojas Sánchez, como concejal del área de Cultura, y responsable de esta materia, y yo creo que todos los años, como digo, se van consolidando los actos de Navidad que tenemos, y ahora mismo, yo creo, humildemente, creo que Montañana se está convirtiendo en una referencia, en la Navidad de nuestra isla de La Palma, por lo tanto, desearles una feliz Navidad a todos y a todas. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, comenzamos con la entrega de agradecimientos, para darle paso a la rondalla, el Ayuntamiento de Punta Llana, Ferretería Central, por su colaboración, en el BD de la Casa de la Cultura, 2012. El Ayuntamiento de Punta Llana, a don Juan Carlos López Rodríguez, por los efectos realizados en el Belén, en la Casa de la Cultura, 2012. Aplausos. 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 Bueno y ahora como no podía ser de otra manera pues agradecer a don Antonio para todos los que lo conocemos el gran trabajo y esfuerzo que hace la verdad que es una labor magnífica todos los años intento que diga unas palabras que exprese él su su forma de ver el Belén porque lo vive de una manera realmente extraordinaria y digna de ver pero no no ha llegado al año no en su nombre y en el del Ayuntamiento de Punta Llana también decir que aunque este tono es quien está al frente y lleva la dirección pero que también vienen Belénistas de fuera de Punta Llana compañeros de él que le que le ayudan y apoyan en la labor y él quiere que a través de mí pues tanto su agradecimiento como el del Ayuntamiento para Emiliano para Ramón para Marina y para Isabel y para Isabel que Isabel que es de Punta Llana gracias así que ya sin más ya terminamos y pasamos a la rondalla tono por favor sube al escenario venga vamos Antonio Concepción y Asimández se llama aplausos aplausos y asimández y asimández